¡Buenas chavales! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Señor Tumbao! Por fin estamos de vuelta en casa, por fin puedo usar mi voz de nuevo y ahora sí, tenemos nueva temporada y tenemos este nuevo desafío del Megamazo en el que me he propuesto un reto y es que voy a jugar con las cartas más caras posible vale, ciclado rápido de 6.6 y vamos a ver qué tal va, yo confío en él, creo que puedo ganar así que vamos ya a por la primera partida por cierto, Ladrinja, qué bonita experiencia, una maldita locura, mereció la pena ir, chavales vale, primera partida contra Deaz, vale, es un guitarrista nato, vale ¿qué hago aquí? Venga va, gigante eléctrico, gigante verdoso, no eléctrico, vale para eliminar esa choza que tiene Mago, te mete un cohete que no quieres ni dos, muchacho ¡Te hago! ¡Pum! ¡Hostia! Ese ya no me gusta tanto, eh vale, a ver cómo defendemos vale, gigante eléctrico gigante eléctrico secreto que no sé yo hasta qué punto ha sido bueno eh, tengo miedo, mierda, 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 bro bro, 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 de que te ríes, bro de que te ríes, bro, 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 no chispitas, chispitas, carrea tendría que haber dejado que el MK saltase en torre y tirar trío, tío qué mal lo hice, venga va, chispitas, chispitas chispitas, vale, tenemos contra, no pasa nada, amigos no pasa absolutamente nada mira, tenemos trío aquí, tío, se ha gastado veneno, te meto trío, ¿vale? y delante un esqueleto gigante, vamos con todo vamos con todo, amigo, ¿qué pasa? vamos, no le des más vale, mierda, la lanzafuego me jode la vida eh, rayo, 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 por favor, rayo vale, qué buen rayo, vamos, vamos mierda, tiene esqueleto, ok, me defendió todo, literal vale, bueno, 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 buen daño y esa mosquetera azul ya es muy mala, ok vamos con recluta desde atrás, de que te ríes, pajuato vale, bro, eh, reclutas desde atrás y... y veamos qué hacemos vamos por aquí con ballesta, por ejemplo y le atacamos con noble por la otra a ver qué hace a ver qué me defiende el lanzardo es que no es tan bueno, ok vale, me tira eso ojito, eh, no pegues vamos, ballesta mira el noble, mira el noble dale, dale, bien y se quedan los élites vivos pero eso ya no me gusta tanto mira el noble, túmbala túmbala, mierda túmbala recluta, sí señor, vamos estamos bien, mi rival ya no se ríe tanto ahora le río yo, me dice gracias eh, duow, se cree guay por tener espejo pero tengo peca, bro, qué te piensas tú, que no tengo peconcio me la vas a comer jeje venga va, eso por ahí a ver qué hacemos ahora tiramos lava yo creo que sí lava hound buen lava, buen lava buen lava, buen lava, buen lava buen lava a ver, cómo hacemos esto el verdoso para que vaya cargándose eso todo eso venga va el gigante verdoso vamos y ahora tanquea en la torre vamos tiene que gastar veneno me guardo la habilidad de la reina porque ahora la voy a usar para cargarme todo eso gigante eléctrico atrás no mierda eh, gigante eléctrico atrás bastante arriesgado pero tengo choza por aquí así que sin problema amigo solo me pega una el año vale y eso está defendido ese clon se cae a pedazos pero a pedazos pedazos vale chispitas aquí chispitas aquí haz pum haz pum vale no dispares pero te vas para allá vamos le tiro un gol en delante sí, yo lo veo yo lo veo yo lo veo yo lo veo lo protegemos vamos 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 se puede se puede bros se puede bros vamos a ver qué hacemos eh dispara chispitas por dios te quiero chispitas dispara ahí dispara ah no le di a la lanzafuegos tengo miedo trío 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 para cargarme todo absolutamente todo trío aquí vale cárgate eso trío vamos vamos es que la lanzafuegos me jode la vida porque no tengo hechizo barato para matarla me jode la vida realmente vamos mátala no muere madre mía tengo miedo eh se nos acabó la vaina aquí veremos a ver si defendemos esto uy rayo 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 bro rayo bro no la valquiria me detono me detono bro 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 dispara ya vale 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 estamos vivos estamos vivos eh pero está siendo complicada la partida realmente complicada habilidad cárgate a la bruja y soy feliz cárgatela bien joder y dispara una bien vamos es que claro vaya esta defensiva va no que mala suerte tío pero que puta mala suerte ah error error por mi parte vale élite es aquí va ese ese monta es muy malo me va a tirar clon verás no vale cuidado con el arquero sáltale sáltale y metemos noble metemos noble y puede ser buena bro noble 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 pega 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 una pega dos noble pega tres pega otra y ganamos en el último segundo un saludo que buena partida vamos vamos y le hago que buena hemos jugado mal chavales pero que buena remontada vamos de locos nos llevamos la primera partida que locura va 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 se puede joder el mini peca está en la sopa esta temporada eh joder la temporada del mini peca venga va siguiente partida yo lo veo yo lo veo vamos a ver que tal con este reto imposible jaser can canul ok vamos a esperar un poco tengo calor por cierto vamos a ver que haces amigo eh hostia venga va choza 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 yo lo veo yo lo veo chocita tengo esqueleto gigante vale eh solo tenemos de hechizo rayo y cuete un poco caro pero bueno eficaz la verdad que un cuete ahí yo creo que me renta eh me renta si porque si no no tengo como matar eso y me interesa matarlo la verdad me interesa bastante que muera vale vamos a tirar reina por aquí para que mate a esa mosqui vale y se queda viva verdad dime que si vale y usaremos la habilidad en breve ok esa bruja suya es mala vamos a usar la habilidad ya de ya por aquí vale no la usé tarde vale voy a tirar golem desde atrás a lo macho a ver que hace mi rival tirará algo delante de la bruja si realmente si vale pero puedo tirar un trío aquí espero que no tenga cuete o bola zap o alguna vaina de esas vale me sale bastante bien el trío vale tiene bola dime que no tienes nada más para matarlo eh te voy a tirar esto así vale te voy a tirar el lava para proteger las mosquies y que eso vaya muriendo uff tengo miedo vale recluta recluta sin problema reclutas reclutas ahí está cuatro reclutas para defender eso tengo que tirar MK también eh tengo que tirar MK realmente ahí y renta bastante bastante lo tiro aquí mejor vale para que se cargue rápido a eso vale y me voy con todo realmente me voy con duende gigante aquí y tenemos una contra preciosa esa princesa no me hace mucha gracia pero ah bueno buen rayo aún así y eso va a ser torre debería debería ser torre y el arquero debería morir y encima es que le voy a tirar élite me ha regalado el príncipe me voy con todo ya cero miedo y el rival no debería poder parar esto no para de regalarme cartas ahora me regala la mosquetera bomber que muere rápido y esto no lo para habilidad de la reina y buena partida GG 2-0 parece tontería pero este mazo al fin y al cabo funciona vale chavales eh siguiente partida vamos a ver que tal vamos a ver que tal eh reclamo esto vale y vamos a por otra vamos a por otra cero miedo estamos bien contra el L6 kit ok señorito ok eh a ver que hacemos que hacemos vamos a esperar un poco eh vale voy a tirar esto y realmente voy a dejar que el príncipe pegue en torre vale voy a asumir daño si bastante pero bueno eh vamos aquí con choza a ver ahora tienes que tirar algo por ahí ojo que me puede dar para otra habilidad no ya no ya no ya no obviamente ya no vale eso va a saltar a los bárbaros y el chispita si no tiene como resetearlo va a ser bastante bastante bueno vale la bola no le da a mi chispita si me voy al ataque pero de una al ataque de una y preparo un buen rayo que 3 2 1 todavía no lo tiro quiero darle algo más vale le damos a eso que realmente esa lápida es muy mala pero bueno me sirve porque el noble va pegando mucho ah que tienes peca amigo mío vale pues mira mira que jugada secreta mira que jugada secreta protegemos al chispita dispara una disparale otra y matamos al peca mátalo venga va y no no hace falta ballesta por ahí realmente te voy a tirar ballesta pero por aquí vale buen mago eléctrico pero no tienes elixir para defenderme la ballesta ah si si tienes amigo venga va pues te tiro esto y el mago eléctrico pues lo ignoro vale lo voy a ignorar un poquito vale el peca que va por ahí a sus anchas vamos te tiro triga al puente tío me da igual todo en esta vida vamos con triga al puente vamos vamos matarlo trío al puente que no le va a ser fácil de defender me tira terremoto y lanza fuegos que muere y el trío que tumba la torre dime que si trío que tumba la torre vamos lo tenemos encarrilado chavales un minutito y no nos ha tocado torre aún la torre del lado izquierdo me refiero vale vamos con recluta desde atrás que es una buena defensa realmente y vamos a proteger a esa bueno ya no puedo protegerla vale y tiramos esqueleto por ahí me tiro una bola que se cae un poquito a pedazos yo creo vale defendemos fácil a ese príncipe que más hacemos yo creo que mira me voy con todo tío me la suda me da igual todo me voy con todo me voy con todo a ver si le puedo hacer las tres que no lo sé pero si intenta vale el recluta que se queda vivo también para decir aquí estoy yo confiar en mi vale y me voy con lava aquí al puente me voy con todo literalmente chicos me voy con todo dime que no muere eso vale perfecto y me voy con élites tío sin pensar todo al puente sabueso que pega bastante esa lápida bueno es medio buena para hacer tiempo que pena que me mata el rey esqueleto rey esqueleto no gigante esqueleto siempre me equivoco últimamente vale no tengo por qué atacarle sino preparar mi defensa y como tengo su torre a cuete así de fácil quedan 5 segundos vamos tirando cuete a mi rival ya no le da tiempo y acabo ganando un saludo buena partida vamos vamos chicos 3-0 3-0 ya pues ni tan mal me está gustando esto es divertido realmente y se gana easy venga va siguiente partida 3-0 y vamos a por la cuarta ya de ya vamos a ello bien a ver juanín 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 amigo a ver que tal amigo a ver que tienes juanín bueno es imposible saber que tienes son muchas cartas no se puede leer el ciclo aquí es imposible vale vamos con gigante eléctrico que me sirve para matar a esa bruja y bueno a lo que tire también vale tiene también gigante eléctrico élites creo que es buena opción vale voy a hacer lo siguiente le voy a atacar aquí con noble para uff vale si le ataco aquí con noble vale voy a dejar uff noble hace bastante daño pero tengo miedo al menos me caigo me cargo a la bruja madre vale activo habilidad dime que el príncipe se desvía vale ahora si activo la habilidad y ese príncipe pues me va a joder la vida no vamos no bueno el duende el duende defiende vale está bien está bien está bastante bastante bien ok tengo también rey esqueleto joder con rey esqueleto tío gigante esqueleto se llama gigante esqueleto joder tengo para defenderle ahí vamos a tirar un buen rayo vale dime que le doy al guapo vale perfecto y creo que con eso es suficiente para defender yo juraría que sí vale juraría que sí sí con la bomba me cargo al guapo vale perfecto voy con chispitas por aquí realmente ahora mismo no tengo nada de aire a no ser que tira algo delante tira algo delante por favor y te meto cohetes tira algo delante y te meto cohetes no joder bueno vamos ahí al ataque y hostia es que no tengo nada para la horda literalmente buah vale vamos con goles vamos con golen aquí distraemos amigos eso es torre vale eso es torre eso es torre eso es torre voy con venga la va el puente literalmente no tengo nada esta partida parece que va a ser complicada hostia puta eh triga el puente con dos huevos venga va triga el puente tío me da igual todo vamos con triga el puente será que tumbamos torre vamos cargarse al guapo me tira flechas no le dio pero se quedan vivos se quedan vivos vamos no tío en serio vale reina desde atrás vamos con calma a ver que podemos hacer pero pinta pinta difícil esta partida eh pinta chunga chunga de cojones vale vamos ahí salta bien 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 defendido y vamos con peconcio aquí vamos con peconcio le da al peca eso el mk quiero que salte y se carga esa por favor no no se la carga vale habilidad para matar rápido a todo eso cárgate al peca rápido por favor y te ataco con ballesta ok si 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 tengo que atacar tiene que ser buena esa ballesta no no es buena no es buena gigante eléctrico que ya no da tiempo a que llegue me parece no me lo puedo creer dime que llegas gigante dime que llegas dime que llega noble 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 que pega tiene que pegar el noble tiene que pegar el noble chicos tiene que pegar el noble una pega una noble vale pero pinta chungo esto pinta muy 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 me ataca y pierda no va a usar la habilidad y me va a reventar literalmente literalmente bros vale tengo eso para defender espero que no tenga hechizo vale partida que pinta muy muy jodidamente no gg gg no tengo defensa para eso no tengo defensa bro no tengo defensa mierda élites 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 y la bomba me sirve élites y la bomba me sirve no el bomber gg había que perder una chavales el reto no es tan fácil como parece había que perder una bueno vamos a jugar una última partida chicos vamos a jugar otra partida vale vamos a ver que tal estoy loco por jugar esto si lo se pero bueno me van las locuras soy el señor zumbao vale vamos a esperar un poquito voy a esperar un poco a ver que hace no hace nada ok rival bastante bastante agresivo tiro esqueleto para defender eso y ojito porque un ataque de ballesta así first play no es que claro tiene eso carta que nos jode bastante vale mierda vale élites acá élites acá y bro bro rápido bueno dime que lo defiendes bien dime que lo defiendes bien y que no me vas a matar al verdoso vale bien vale vale lo bueno que los duendes de lanza le disparan vale y ojito 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 vale mk aquí uy que buena mk amigo me ha regalado vale torre infierno para defenderme el mk realmente está bien pero no sé vale reina aquí vamos a defender eso tranquilamente la lanza fuego si quiere que pegue ok y ahora que se ha gastado torre infierno hostia dime que no lo he tirado muy pronto y que esa torre infierno muere ya cuete 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 de una cuete de una dime que muere ya torre le doy a la bruja no le doy no ah que pena que no le di pero buena habilidad y nos la cargamos igualmente mira que buena habilidad nos cargamos a los esbirros también y eso debería ser torre ok y empezamos de tranqui con chispitas desde atrás mi rival que se gasta a bolas se ha gastado muchísimo tontamente y empezamos con chispitas y vamos aquí con peca y es que le voy a tirar un trío porque se acaba de gastar bola literalmente vale le voy a tirar el trío pero creo que aquí para sorprenderle un poco vale me va a matar al peca si pero el trío yo creo que es bastante bueno tiene que defender chispitas se gasta zap el chispitas que puede que pegue en torre chispitas que pega en torre vamos cuidado preparo choza para defender queda un minutito aguantar un minutito un rayo aquí me renta si yo creo que si con rayo cuidado con el monta porque el monta si que me va a joder la existencia literalmente vale un bárbaro es humilde y se va por el monta venga va hay que defender chavales hay que defender voy a tirar recolector a ver que hace tenemos que aguantar 37 segundos su torre ya la tenemos a hechizo voy a preparar reclutas cuidado cuidado porque esto no va a ser fácil y voy a tirar esto aquí vale que no me tumbe la torre dime que no me la tumbas no me la tumbas si me la tumba eso me la tumba eso si me la tumba o no me la tumbas creo que no vale 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 calma calma noble 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 que y esa choza secreta bro habilidad de la reina habilidad de la reina vamos 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 dime que si dime que si bro 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 eh tengo miedo tengo miedo bro bro reina pega haz algo mierda tengo miedo eh literalmente tengo mucho miedo ahora mismo Chicos, que no tengo hechizo En ciclo Lava, lava, dime que llegas Lava, dime que llegas Lava, lava, el princesa, dale al lava Dale al lava, eso es Lava pega una, lava pega dos Lava pega tres, vamos Buena partida, un saludo He sufrido como nunca, eh No tenía hechizos en ciclo, no podía Tumbar la torre, pero que buena partida Vamos, vamos chavales Y hasta aquí el vídeo de hoy Solo hemos perdido una partida Así que creo que reto cumplido Bastante divertido el mazo Y a ver Si no soléis Ganar desafiosos, cuesta mucho No recomiendo que juguéis este mazo, vale Pero si os da igual y queréis Divertiros un poco, pues Probarlo, yo que sé, tío, está guapo En verdad se puede ganar con él, solo he perdido Una partida, y nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado Ya por fin estamos de vuelta en casa Y próximamente seguiremos haciendo Vídeos con mi voz habitual No como el de ayer Que lo hice hablando bajito en el hotel Porque no podía literalmente gritar Pero bueno, que ya estamos de vuelta Me alegro un montón Y nada chavales, espero que les guste mi contenido Y nos vemos en el vídeo de mañana ¡Un saludo! ¡Un saludo!